Vale, a ver, vamos a revisar celular. ¿Pero qué tiene facha? Es que no es que me gusten los hombres. ¿Para cuánto el piquito? Como dijo Irene Montero, todas somos iguales. La verdad que él es una mezcla de Dominguelo y de... Joder, no sé. Venga, haz la entrevista, yo me pongo de fondo. Y de Kiko Livela. ¿Kiko? Sí, ¿no? Kiko Rivera, por la cara. Gracias.